una por supuesto tiene que ver hay un sexto general o alto oficial muerto en cuba y siguen las preguntas que está pasando en cuba que se mueren tantos generales pero lo que les iba a decir era que en venezuela uno no termina de entender qué es lo que está pasando porque ahora guaidó sale con una declaración diciendo que no puede haber elecciones que no hay condiciones y resulta sucede y acontece que la mayoría de los dirigentes de la oposición líderes de los partidos que componen la mesa de la unidad y el g4 ya están en la calle entonces esta es otra oposición o sea tendríamos la mesita algunos le dicen los alacranes bueno yo con mucho respeto prefiero decirle la mesita que es la alianza democrática tendríamos la mesa de la unidad y el g4 que están en campaña y ahora tendríamos una tercera oposición que es la que está diciendo guaidó pero que yo a veces no sé no sé cómo interpretar esto es porque están en campaña pero entonces guaidó dice ya les voy a buscar creo que lo vi en versión final mire guaidó dice no hay condiciones para llamar a elección al evento del 21 de noviembre si no hay condiciones entonces porque designaron al pimentón gerardo blay que todavía hay muchas cosas que no explica y vinieron para acá para los eeuu ya estaba por cierto la diputada nora bracho de un nuevo tiempo o sea como es eso y uno ve manuel rosales está en campaña en caracas hay campaña y esta y carrie roberto patiño para la alcaldía de caracas me refiero el mismo gollo de un nuevo tiempo y en vargas se vino josé manuel olivares y florido otra vez se quiere llenar de flores en lara pero ahí se le está adelantando oye no entiendo perdón yo soy muy cabezón pero soy muy bruto y no entiendo qué es lo que está pasando en la oposición o sea lo que pudiera yo interpretar es que guaidó no controla tampoco a esa oposición y como no la controla entonces se le arma ese despelote al señor juan gerardo guaidó o sea tardó tanto para darse cuenta que no hay condiciones yo digo será que el cerebro le trabaja por partes no 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 encuentro lo de verdad otra explicación porque esto no no lo vayan a interpretar algunos algunos chavistas alegres no no se alegre que o sea el problema que en venezuela estamos en un régimen donde todo lo hacen a favor de ellos lo único positivo políticamente hablando es que ellos se matan pero se aceptan allí golpearon un muchacho que está aspirando en el municipio la rita le dieron hasta por la cédula la rita de estado zulia entonces oye es difícil para un pueblo entender una oposición de esta manera ahora guaidó se dio cuenta de que no hay condiciones para ir a elecciones empecemos por el cene impuesto por el chavismo así diga enrique márquez lo que quiera decir por la fuerza armada roja rojita marxista leninista chavista socialista y fundamentalmente chavista porque así dicen que son tercero el uso de los recursos de los medios de comunicación la censura que le aplican aunque la censura también aplica un otro sector de la oposición pero la censura descarada el uso de la situación del cob y para manejar ellos su proceso empezando por el control que tienen de la gasolina de todo lo le han dado cabida dentro de venezuela a mafias que andaban real engas por allí ahora tienen en venezuela su base de operaciones la presencia de la guerrilla y de grupos armados financiados por el chavismo o sea tardó tanto guaidó en darse cuenta de que no hay condiciones para las elecciones pero igual lo llevan igual va a elecciones